Aprovechate nena Con el ritmo de pachanga Se fueron todos para allá A bailar con la charanga Aprovechate nena Porque el tiempo está corto Aprovechate nena Porque el tiempo está corto Se fueron toditos para allá A gozar en el solar Ven mi nena ven pa' acá Y ahora vamos a gozar Aprovechate Venga a bailar mi pachanga Oye baila mi pachanga Aprovechate Como no bailaba pancha Aprovechate nena Aprovechate 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 Aja Aprovechate Aprovechate A 쓰벌o Aprecho Aprovechate Aprovechate Yo no tengo la culpita ni tampoco la culpona Que de ella me guste la pachanga porque esta persona Aprovechate 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 Todo su caballo Aprovechate Todo su caballo Aprovechate Aja Aprovechate 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 Aprovechate